En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Padre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Familia Espiritual cuenta desde hace varios años con tres talleres principales que los llamamos Talleres SOA. El primer taller tiene que ver con la importancia y la necesidad de ser comunidad. El segundo taller, que es este, tiene que ver con las virtudes domésticas. Sobre eso gira todo el taller. Y el tercer taller tiene que ver con la espiritualidad, con el don que es para la Iglesia, la persona y la enseñanza de Santa Catalina de Siena. Efectivamente, Santa Catalina ha sido, pues, la inspiración y la guía de todo lo que ustedes ven en familia espiritual. Así que estamos en la parte de la virtud. Y con la ayuda del Señor, yo quiero compartir, no sobre estas virtudes específicas, aunque esto nos motiva mucho verlo acá. Y después se va a hacer un trabajo con cada uno de estos carteles que están, pues, también diseñados. Pero yo no voy a hablar específicamente de estas virtudes, sino yo voy a hablar sobre lo que es una vida virtuosa y lo que es una espiritualidad basada en la virtud. Es un tema que cada vez amo más. Es un tema que conecta con los grandes maestros que también existen en mi comunidad. Yo soy dominico. En mi orden dominicana, dos de los más grandes maestros son Santo Tomás de Aquino y Santa Catalina de Siena. Y ambos le dan enorme importancia a las virtudes. Entonces, empecemos por el origen, empecemos por qué es una virtud, de dónde viene esa palabra. Bueno, esa palabra está relacionada al principio por allá en el mundo de los latinos y de los griegos. En griego la palabra se dice arete. Arete significa virtud. Y en latín se utiliza la palabra bis, B-I-S, con B corta, B-I-S. ¿Qué significaba para esa gente de hace miles de años? ¿Qué significaba para ellos el tema de la virtud? Tenía que ver con la fuerza. Podríamos decir esto. Que tu virtud es aquello en lo que tú eres fuerte. Esa es como la primera definición con la que podemos trabajar. Tu virtud es aquello en lo que tú eres fuerte. Por ahí empezamos. Eso quiere decir que en la medida en que una persona se va formando en las virtudes y va incorporando las virtudes, tiene como una especie de fortaleza. Tiene como una especie de consistencia. Porque la vida es exigente. La vida tiene desafíos, contradicciones. Entonces, la vida, la vida de ustedes, la vida mía, todas las vidas, todas las vidas tienen sus dificultades, tienen oposición. A veces uno tiene que atravesar desiertos. A veces uno no tiene ganas, no tiene ganas de hacer las cosas. Cuando uno no tiene ganas, cuando uno no está motivado, y esta frase me encanta que la estén apuntando. Cuando uno no está motivado, es cuando se nota que virtudes tiene. La virtud no se nota cuando estás motivado. La virtud se nota cuando no estás motivado. Ahí es cuando aparece la verdadera virtud. Porque en eso eres fuerte. Vamos a dar un ejemplo espiritual y vamos a dar un ejemplo que no tiene que ver directamente con la vida espiritual. Pensemos en el caso de la oración. Si una persona es constante en la oración, podríamos decir que tiene esa virtud. Es una persona orante. Escuchábamos a una de las participantes de este taller que decía Yo todos los días me despierto muy temprano, reservo horas para mi oración, para la Eucaristía. Decimos, admirable. Es una persona fuerte en la oración. Tal vez algunos de nosotros no somos tan fuertes en la oración. Pero ¿a dónde voy yo con el tema de la motivación? Porque este es un malentendido gravísimo que tenemos hoy. Mira esto. Cuando una persona está motivada, las cosas no le cuestan trabajo. Piense usted, por ejemplo, un muchacho. Me encantan los ejemplos de afectividad. Un muchacho que está así profundamente enamorado de una chica. La chica vive al otro lado de la ciudad. Y si es una ciudad como Bogotá, es todo un sacrificio atravesar la ciudad. Él sabe que tiene que salir temprano. Tiene que atravesar la ciudad para poder visitar a esa joven que le gusta tanto. Para hacer visita, para estar un rato con ella. Después le toca otro camino. Pero como él está muy motivado, porque realmente le gusta mucho a esa mujer, lo hace. Es decir, ahí él no tiene que ser fuerte. ¿Por qué? Porque hay algo que lo está llevando. La motivación es como algo que te está llevando. ¿En dónde se nota la virtud? Cuando no hay motivación. Por ejemplo, un día que esté pero muy frío, muy frío. Y suena ese despertador. Falta un cuarto para las cinco de la mañana. A esa hora, levantarme, salir al frío para hacer la oración, no tengo ganas. Ahí es donde se nota quién es el que tiene la virtud de la oración y quién no. A veces cuando uno sale de un retiro espiritual, uno sale así con el amor a Dios a flor de piel. Y uno quiere como estar orando. Y dónde hay, a ver, ¿dónde habrá otro Santísimo? Ya se lo visité. ¿Dónde me voy a otro Santísimo? Porque uno quiere, uno quiere derramar ese amor. Uno tiene esa motivación. Pero, ¿qué pasa cuando no hay la motivación? ¿Qué pasa cuando no quiero madrugar para visitar el Santísimo? ¿Qué pasa cuando resulta que esa muchacha le dijo que ella comía amigos? ¿Cómo así? Pues es que la muchacha le dijo, yo sí quiero que nos sigamos viendo, pero como amigos. Entonces ella come amigos. Entonces, como ella come amigos. ¿Usted cree que ese muchacho va a seguir atravesando la ciudad dos horas de para allá, dos horas de para acá, para una persona que come amigos? Se le acabó la motivación. Ya no lo hace. Entonces, la virtud se nota más allá de la motivación. Y la virtud en ese sentido nos hace fuertes. La diferencia en el éxito, tanto desde el punto de vista humano, como desde el punto de vista del Señor, la diferencia suele estar en la fortaleza que tengas. A mí me gustan mucho ver entrevistas. Hay personas tan interesantes para conocerlas. Y he visto y he leído biografías y entrevistas de muchas personas. Entre tantas entrevistas y biografías, he visto, por ejemplo, biografías de gente de empresa. Hasta ahora no me he encontrado con ningún empresario que diga, yo inicié tal compañía y al principio nos iba bien, después nos iba mejor, todo fue maravilloso y hoy estoy muy feliz. Esa no es la historia de ellos. Hable usted con un empresario que le cuenta. Empezamos haciendo tal cosa. Eso no funcionó. Nos arruinamos. ¿Qué nos tocó después? Volver a empezar. Eso tampoco funcionó. ¿Qué nos tocó después? Volver a empezar. Recuerdo el caso de un famoso empresario, bueno, no sé si llamarlo empresario, es del mundo de las finanzas en Estados Unidos. Y él decía, cinco veces en mi vida me he quebrado totalmente. Ruina total. Cinco veces. Para superar una quiebra, para seguir adelante cuando las cosas están mal, cuando no hay motivación, cuando todo parece gritarte, no lo vas a lograr, ahí es donde se necesita fortaleza. Ahí es donde se necesita virtud. Y lo mismo sucede en el mundo espiritual. En la vida espiritual sucede lo mismo. ¿Cuántas personas, y me incluyo, hemos tenido que luchar durante años con un determinado pecado? Y mucha gente se desanima. Gente que, gente que dice, he intentado muchas veces y no me ha funcionado. Nada me funciona. La persona se desanima. Hay una frase muy bonita, para que también la escriban, de San José María. Él decía, un santo es un pecador que siguió intentando. Un santo es un pecador que siguió intentando. Siguió intentando. Y ese seguir intentando, ese no rendirse, incluso cuando me siento triste, o cuando los demás me dicen, no vale la pena, o cuando las seducciones del mundo me atraen, porque es que no todos son ataques. Uno también a veces, se siente atraído por las cosas del mundo. Nosotros tenemos nuestras asambleas de familia espiritual los viernes, ustedes saben, el viernes es un día muy difícil para hacer una asamblea de oración, porque hay muchísimos planes muy atractivos para los viernes. Y usted necesita fortaleza. Por ejemplo, usted va en su moto, usted va en su carro, y entonces llega un momento en el que usted llega a una esquina, hacia la izquierda, familia espiritual, hacia la derecha, mis amigotes. Y la vamos a pasar increíble. Y eso va a haber de todo, y eso va a haber bebida, comida, todas las cosas que le gustan a la gente y baile. Y usted necesita fortaleza, mucha fortaleza. Eso es la virtud. La virtud es una especie de fuerza que usted tiene. Y esa fuerza, esa fuerza maravillosa que usted tiene, es la que hace posibles las cosas. Tengo una amiga que quiere participar de esta competencia atlética súper exigente que se llama triatlón. En un triatlón, normalmente lo que se hace es que la persona tiene que correr una gran distancia, nadar una gran distancia, y moverse en bicicleta, ir en bicicleta a otra gran distancia. Y todo eso seguido. es una cosa brutal. Eso está diseñado para romper a la gente. Y entonces, esta amiga que le encanta el deporte, porque si no, no lo haría, entonces ella está entrenándose para eso. ¿Usted cree que todos los días ella está feliz de las horas de entrenamiento que le toca? No. Pero está decidida que tiene que hacerlo y quiere hacerlo. Entonces, ahí terminamos la primera parte de esta enseñanza. Todo lo que hemos dicho se resume en la frase que la virtud es una fuerza que llevas dentro. Una fuerza que va más allá de los propios desánimos y de las contradicciones exteriores. Pasemos ahora a la segunda parte de nuestra enseñanza. Ahora vamos a hablar sobre cómo se identifica una virtud. Lo cual es muy importante en un taller como este, porque después de mis palabras hay unos equipos que están preparados, hay personas que están preparadas para hablar de virtudes. Y va a ser muy interesante porque ahí es donde se van a utilizar estos carteles y ustedes van a ver pues todo lo que implica una vida virtuosa. ¿Cómo se identifica la virtud? Entonces, vamos a hablar de las identificaciones interiores y de las identificaciones exteriores. Y la tercera y última parte de esta predicación es sobre las virtudes fundamentales. Estas son las tres partes. Entonces, la primera parte ¿cuál era? Ser fuertes. La virtud es la fuerza que tú tienes por dentro. La segunda parte ¿cómo se identifica? Interiormente y exteriormente. Y la tercera parte las virtudes fundamentales. Entonces, vamos con la segunda parte. Este tema, como les dije, lo han estudiado grandes santos. Lo que les voy a contar de la identificación interior proviene de Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino dice que uno puede conocer sus virtudes interiores o, perdón, puede conocer interiormente sus virtudes mirando tres señales. ¿Cuáles son ellas? La primera señal cuando usted tiene una virtud es que usted puede obrar fácilmente lo propio de esa virtud. Pensemos, por ejemplo, en una virtud muy poco reconocida hoy. Esa virtud se llama la estudiosidad. ¿Eso existe? Claro que existe. La estudiosidad es la virtud de aquella persona que le gusta aprender, que es juiciosa para aprender, que es constante para aprender. no simplemente por sacar una nota, no simplemente porque no me regañe mi papá, no simplemente porque necesito esto para que me certifique, no. Es que realmente le gusta aprender. Esa es la estudiosidad. Entonces, el primer síntoma de que usted tiene la virtud de la estudiosidad es que usted hace fácilmente lo propio de la virtud. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando usted entra a estudiar le gusta y le fluye como diríamos hoy. Tratemos de poner también un poquito de lenguaje más de esta época. A usted le gusta y le fluye eso. Usted tiene esa virtud. Otro ejemplo, lo que hemos dicho de la oración. Cuando usted tiene la virtud de ser orante, lo invitan para orar y le parece buen programa. Le fluye, le gusta. Cuando usted no tiene la virtud de la oración, usted tiene tal vez que forzarse mucho, no se concentra, no le fluye, ¿cuándo se acabará esto? Entonces, lo primero es qué tipo de cosas yo hago fácilmente. Y utilicemos ese modismo actual. Me fluye, me sale. segunda característica para identificar interiormente. Son aquellas cosas que uno hace bien. Uno hace bien. Pensemos, por ejemplo, en un artista. Un artista del dibujo. No solamente le fluye y hace buenos dibujos, sino que los hace bien. los hace bien. Es decir, el resultado es bueno. El resultado es bueno. Si la persona, por ejemplo, le gusta la docencia, algunos de nosotros nos gusta la docencia, y se nota que en primer lugar le gusta y en segundo lugar lo hace bien. ¿Y por qué decimos que lo hace bien? porque decimos que la persona obtiene los buenos resultados, tiene buenos resultados. Usted habla con un estudiante que estuvo con ese profesor, ¿con quién te tocó? Me tocó con Ramírez, no te preocupes, yo estuve con él, buen docente, buen tipo, te va a ir bien. La gente habla bien, lo hace bien. Entonces, estuve pensando, ¿qué clase de cosas a ti te fluyen? ¿Qué clase de cosas realmente tú haces bien? Y hay otra característica, y es que la persona que tiene una virtud, una determinada virtud, también crece en esa virtud. La virtud no es algo estático, es decir, de alguna manera quiere hacerlo mejor. Por ejemplo, entre nosotros tenemos aquí hoy personas que tienen una capacidad para preparar alimentos. Estoy seguro que si la persona tiene esa virtud, no se limita únicamente a lo que ya sabe, sino ¿qué quiere hacer? Mejorar. Oiga, ¿y si hago esto otro? ¿Y si aprendo a hacer esto otro? Es decir, la virtud nos llama a crecimiento. El que no tiene la virtud siempre busca los mínimos, siempre busca los mínimos. Por ejemplo, una persona que tiene la virtud de la generosidad. Para mí, un ejemplo impresionante de generosidad es San Vicente de Paul. Este sacerdote, cuanto más lo conozco, más lo admiro. mire que este hombre estaba muy preocupado por las misiones, hay que llevar el evangelio a otros pueblos, pero además estaba muy preocupado por los sacerdotes, hay que formar buenos sacerdotes, pero además estaba muy preocupado por los pobres, porque hay mucha gente que está sufriendo mucho. O sea, usted piense cuántas vidas tenía este señor, usted piense que hay gente que ha dedicado toda su vida a ser misionero, pero a él no le bastaba eso, tenía tanto amor adentro, que él no solo sufría por las misiones y que haya más misioneros, sino que él quería que hubiera más y mejores sacerdotes, y al mismo tiempo en sus ratos libres, fundaba hogares para pobres y ayudas para pobres, o sea, como decían algunos de ustedes aquí, ¿cómo le hacía, y hay una cosa muy hermosa de él, yo recuerdo una carta en la que él escribe, no sé el destinatario ni importa en este momento, y él dice, hemos encontrado otra manera de servir, encima de todo, él se dio cuenta ya en su tiempo, que las personas con dificultades mentales, con discapacidades, decimos a veces, con enfermedades mentales, pues nadie las quiere, a veces ni la misma familia, los arrinconan, entonces un día, este hombre, este bendito sacerdote, que de donde sacaba tiempo nadie sabe, dice, pues claro, ahora tenemos otra obra, vamos a hacer algo para las personas que tienen estos problemas, es decir, él no se contentaba con ser, quería ser más, eso es propio de la virtud, el que sabe cocinar, dice, quiero hacerlo mejor, porque si tiene la virtud, si no la tiene, se contenta con lo que hace, el que sabe dibujar, estudia técnicas, hay que se hace, otra amiga mía se fue a Francia hace muchos años, le encantan los idiomas, ella habla un francés exquisito y me llamó la atención, no es que hablemos con frecuencia, pero la última vez que hablamos, me dijo que estaba haciendo un curso de francés avanzado, o sea, ya ella no necesitaba eso, ya ella se desenvuelve perfectamente en Francia o en cualquier otro país donde se hable ese idioma, pero como le gusta, como tiene la virtud, quiere crecer, entonces las tres características interiores son esas, primera es algo que me fluye y que lo hago con cierta facilidad, eso significa que no tengo que violentarme todo el tiempo, todo el tiempo, por ejemplo, si a mí me ponen como instructor de bachata, porque eso es lo único que puedo hacer para que sobreviva mi familia, yo voy a sufrir desde el minuto cero hasta el último minuto, si me toca, me toca, pero no es algo que yo quiera ni que lo haga bien, segunda característica, primero es algo que te fluye, segundo es algo que haces bien, y tercero es algo en lo que tú quieres crecer, antes de pasar a las señales exteriores, porque dijimos que había, señales interiores antes de pasar a las señales interiores, esto exteriores, yo quiero comentar otra cosa, a veces uno se pregunta, pero un momentico, tal vez es una pregunta que alguno pudiera querer hacerla ahora, usted dice que la virtud es algo que se hace con facilidad, pero entonces uno si puede adquirir una virtud, esa es una gran pregunta, ¿puede uno adquirir una virtud? la respuesta es no todas las virtudes son tan fáciles de adquirir para todas las personas, por ejemplo, hablemos del tema este de la estudiosidad, ¿puede una persona forzarse y forzarse hasta que le fluya la estudiosidad? no es probable, pero por otro lado, si hay muchas más virtudes que podrían ser tuyas, es un poco lo que dice esta expresión, aprender a encontrarle el gusto a las cosas, una actividad humana que yo admiro mucho, porque tiene un parecido con lo que yo hago, que es la predicación, es el tema de lo comercial, las ventas, muchos de ustedes o varios de ustedes sé que tienen que ver con el mundo comercial, usted hable, y esto conecta con un ejemplo que di antes, hable con una persona que sea un gran vendedor y le contará cómo pasó por momentos en que dijo yo voy a tirar esto, esto no va para ninguna parte, no vendo nada, todo el mundo me dice que no, estoy desanimado, estoy en el piso, me están reclamando, esto no funciona, y es verdad que muchas personas tal vez no van a llegar a ser grandes vendedores, pero también es verdad otra cosa, que mucha gente, mucha gente, pasa por un momento malo y empieza a subir y después se va encontrando el gusto entonces una vez me decía un vendedor vendedor de carros me decía yo en este momento ya le encontré el sabor a que me digan que no y uno dice ¿cómo le puede gustar eso? ¿sabes por qué? porque cada no se ha convertido para él en un reto, en un desafío entonces para la mayor parte de nosotros que nos digan que no dice uno bueno voy a vender por ejemplo tapas de volcanes usted que comercializa yo vendo tapas para volcanes ya muy bien entonces voy a vender llego a mi primera venta Jorge te vendo una tapa para un volcán no sea ridículo no sé qué después de intentar 10 12 ventas no logré nada es posible que yo me desanime es posible que nunca vuelva a vender es posible pero la adquisición de la virtud tiene esa curva siempre siempre hay un momento muchas veces un momento inicial en el que uno pasa por como ese bache y se puede adquirir la virtud si se puede y hay que ir encontrando el gusto como ese vendedor que decía precisamente eso ese vendedor decía no yo ahora disfruto el no de hecho si yo voy a vender y me dicen si si estoy interesado ese es un caso fácil no me interesa no me importa este investigador famoso por las obras de Arthur Conan Doyle estoy hablando de Sherlock Holmes Sherlock Holmes el personaje tiene cosas muy interesantes en la psicología tal como lo puso su autor este señor Arthur Conan Doyle Sherlock Holmes llega un momento en el que siente tedio de los casos fáciles porque él resolvía casos difíciles entonces cuando le llega un caso fácil que toca averiguar que por ejemplo quien mató una cosa así porque esos eran los casos de él muy aburrido no me interesa no voy a tomar ese caso es muy fácil cada persona va encontrando como un reto va encontrando como un desafío y en el momento en el que tú encuentras ese desafío ese reto que ya no es oígame esto que es importantísimo no es un reto de comparación es un reto de crecimiento porque hay esos dos tipos de retos el reto de comparación es cuando yo digo ¿por qué le va mejor a Jorge que a mí? es el reto de comparación y muchas veces va unido a codicia envidia cosas feas celos el reto de comparación muchas veces te destruye y daña un espíritu de equipo en cambio el reto de crecimiento que es el que hoy más enfatizan y con toda razón muchas personas el reto de crecimiento es si antes pude hacer esto ¿por qué no puedo intentar esto otro? y esos retos de crecimiento son los que hacen que se afiancen en ti la virtud por supuesto esto nos lleva a dos temas muy interesantes que no todos podremos ver hoy un tema es la armonía de las virtudes existe una virtud que armoniza las demás virtudes es decir que les da su medida esa virtud se llama la prudencia prudencia la virtud de la prudencia es la que me va indicando cuál es la medida que yo debo tener con las demás virtudes por ejemplo quiero crecer en la oración antes yo oraba si acaso 15 minutos al día en este momento hago una media hora de oración por la mañana media hora por la tarde y cuál es su meta quisiera orar como 5 horas por la mañana 6 horas por la tarde probablemente eso no es lo más prudente si usted tiene un hogar si usted tiene una esposa si usted tiene unos hijos usted no va a poder orar eso entonces la prudencia es como la directora de la orquesta sobre esto volveremos al final cuando hablemos de las virtudes fundamentales pero quería adelantarlo ahora todo crecimiento en la virtud va unido a la prudencia le doy otro ejemplo la sinceridad yo creo que todos hemos conocido esas personas que dicen no yo si yo si le voy diciendo a la gente ser sincero es una buena cosa pero ser sincero también incluye cuando hablar como hablar a quien hablar en que circunstancias hablar y quien es el que le da todas esas instrucciones a uno la prudencia entonces usted por ejemplo está muy disgustado con un hijo suyo y en un momento en el que tienen un pequeño distanciamiento distanciamiento usted dice ahora si se las voy a decir todas todas con absoluta certeza usted va a ser imprudente que quiere decir imprudente va a obrar de manera equivocada no va a lograr el resultado por eso la prudencia es la directora de la orquesta un poco más sobre la prudencia al final de esta predicación pero volvamos a las señales interiores hemos dicho que las señales interiores son tres la facilidad o gusto el que le fluya los buenos resultados usted realmente hace las cosas bien y que usted quiere crecer y nos hemos preguntado si uno puede crecer en una virtud que uno no tiene y que por lo tanto no le gusta tanto ni le fluye tanto mucha gente sufre con esto o hemos sufrido con esto por ejemplo eso la virtud de la prudencia porque es difícil es difícil a veces eso de saber por ejemplo hablar a tiempo es difícil la virtud de la caridad o de la generosidad no es fácil porque a veces usted quiere ser generoso pero es que ser generoso también tiene su cuándo su cómo porque si no usted le hace daño a la otra persona pero además de la curva esa que dije la curva esa de aprendizaje que la idea es obtener el gusto y además de la virtud de la prudencia tengo que hacer una última anotación antes de pasar a las señales exteriores y esa última anotación es para nosotros los creyentes se llama Espíritu Santo de Dios la oración clásica que tiene la iglesia católica para el Espíritu Santo dice que el Espíritu Santo nos hace gustar ojo con el verbo gustar el bien no se me alcance ya mi querida discípula usted sigue escribiendo no alcance de escribir que usted estaba escribiendo pero esto no necesito que me lo escriba el Espíritu Santo nos hace gustar el bien por ejemplo a veces cuando hay que predicar sobre temas que hoy son tan necesarios como predicar sobre la castidad hay gente que dice pero ay pero es que es como tan rico lo otro es como tan delicioso yo como que no quiero esa castidad como que no me gusta como que está muy aburrida esa castidad la verdad encontrarle el gusto a la castidad no es fácil sobre esto tiene unas predicaciones unas cosas muy bonitas san jose maría el del opus dei el fundador del opus dei empezar a encontrarle la alegría el saborcito rico que tiene la castidad no es fácil porque es que lo contrario tiene su tiene su aquel dicen los españoles y lo mismo con la humildad oiga de aquí a que uno le encuentre el gusto a la humildad la mayor parte de nosotros sentimos que la humildad es una derrota permanente entonces voy a ser humilde aquí ya me dieron palo seré humilde acá más palo entonces uno se cansa de ser humilde y uno dice a la porra la humildad hay una curva de aprendizaje pero lo que quiero decirte es que hay un gran ayudador que eso es lo que significa uno de los significados de la palabra paráclito el gran ayudador es el Espíritu Santo para que tú le encuentres el sabor a la humildad para que tú le encuentres el sabor a la virtud a la que no le encuentras sabor uno no le encuentra sabor a muchas cosas el Espíritu Santo viene en nuestro auxilio y hay unos casos espectaculares porque es que además el Espíritu Santo no solamente hace que te guste el bien sino que te sepa mal el mal hay una historia preciosa de conversión de un hombre que había luchado mucho con un vicio tonto porque en el fondo es un vicio tonto es el vicio del cigarrillo todos sabemos que el cigarrillo solo trae pues trae un placer obviamente pero los daños que trae son espantosos espantosos y este hombre había luchado mucho con eso y él se ha dado cuenta que estaba dañando su salud con eso entonces él se confesaba y una vez fue a confesarse con el Padre Pío el Padre Pío además de ser un gran confesor era un gran intercesor fue a confesarse con el Padre Pío y entre sus pecados pues dijo obviamente estoy dañando mi salud yo no debería pero no puedo no puedo con eso bueno ahí estuvo el tema de el cigarrillo se confesó cuando él salió de la confesión salió de la iglesia allá en San Giovanni Rotondo donde estaba el Padre Pío sale de allá iba pues a tomar su vehículo cuando sube a su carro lo primero que hace es encender un cigarrillo era una cosa que él hacía mecánicamente él encendió no por ofender a Dios sino que era una cosa que él ya la tenía como automática encendió el cigarrillo se lo llevó a la boca este cigarrillo está como dañado ¿qué le pasó a esto? lo apagó prendió otro prueba el segundo cosa tan horrible ¿qué pasó con esta cajetilla? en ese momento en el segundo o tercer cigarrillo se acordó de la confesión y se acordó del Padre Pío mire qué milagro tan lindo ese ese es el poder del Espíritu resulta que ahora el bien le sabía bueno y el mal le sabía malo eso es puro Espíritu Santo con esto le quiero decir que este tema nunca lo había predicado así y estoy muy feliz de compartirlo con ustedes no hay nadie que te pueda ayudar tanto en el crecimiento en la virtud nadie como el Espíritu Santo ten en cuenta que hay muchas virtudes que están ahí como escondiditas pero son muy importantes le cuento una la alegría mantener la alegría es una cosa que a muchos de nosotros nos cuesta nos toca pedirle mucho a Dios Señor alegra mi corazón con tu auxilio que eso dice un salmo porque a veces la vida es muy dura el Espíritu Santo tiene dentro de sus frutos el gozo no es solo que tú hagas las cosas bien no es solo que tú te portes bien sino que te la goces el Espíritu Santo te da eso que tú puedas gozarte el bien y gozar de su consuelo bueno ahora pasemos a las señales exteriores así como la virtud tú la puedes detectar interiormente la virtud también se nota exteriormente ¿en qué se nota la virtud exteriormente? volvamos a la definición que dimos una definición medio etimológica que la virtud es como una fuerza que tú tienes la virtud exteriormente se nota con esta palabra fiabilidad fiabilidad ¿qué es una persona fiable? que uno puede fiarse de ella entonces supongamos que la facultad de teología de una universidad necesita un buen profesor de dogmática ¿qué hacemos? ah pues pidámosle al padre tal ¿por qué? todo el mundo sabe es un buen docente ¿cómo traducimos eso? nos podemos fiar de él es fiable la virtud socialmente produce una cosa maravillosa que se llama fiabilidad y de la fiabilidad vienen todas las otras características por ejemplo desde donde estoy puedo ver uno de los carteles que vamos a trabajar en unos minutos que habla de la ecuanimidad y como estas gafas todavía me sirven gracias a Dios alcanzo a leer que dice es la capacidad de tener un estado de ánimo sereno y equilibrado a pesar de las tensiones exteriores o variaciones interiores esa es la ecuanimidad que quiere decir que una persona es ecuánime que yo me puedo fiar de su estado de ánimo o sea yo no estoy esperando sorpresas desagradables cuando una persona no es ecuánime que va a pasar que uno nunca sabe ahora con que me voy a encontrar entonces uno como que saluda hola parece que hoy se le puede saludar hola como estaba mucho gusto hoy se le puede saludar mañana no sabemos no sabemos mañana como será porque mañana tal vez está alterable mañana tal vez está malgeniado mañana tal vez está como un fósforo o sea yo no me puedo fiar de esa persona la honradez es una virtud muy importante muy importante cuando una persona es honrada uno se puede fiar de ella podemos encargar administración y finanzas a esta persona perfectamente sabemos que es de fiar mira es imposible que se robe un centavo es que es de fiar le voy a pedir un concepto sobre una cosa que estoy inseguro estoy inseguro le voy a pedir un concepto será que yo me estoy equivocando con esto voy a hablar con una amiga muy buena que tengo porque voy a hablar con ella porque es una persona sincera que quiere decir me puedo fiar de lo que me va a decir no me va a decir una mentira por quedar bien conmigo me va a decir lo que es es una persona sincera me puedo fiar de ella y así con lo demás piense por ejemplo una virtud de la que habla Cristo en los evangelios la mansedumbre Cristo dice aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón la mansedumbre está muy conectada con esto de la fiabilidad que estamos diciendo ¿por qué? porque una persona que tiene la mansedumbre es una persona que yo sé que no me va a lastimar que yo sé que no se me va que no se va a aprovechar de mí precisamente una de las cosas hermosas que tiene la castidad que es parte del dulce de la castidad es que da una sensación deliciosa de seguridad afectiva esta persona no se va a aprovechar de mí esta persona tiene buenas intenciones conmigo entonces es de fiar este es el gran capital que aporta la virtud socialmente que nos vuelve fiables tú eres fiable en aquello en lo que eres virtuoso escribe eso que te conviene tú eres fiable en aquello en lo que eres virtuoso si tú no tienes la virtud de la honradez no quiere decir que estés robando a todas horas sino que tú sí eres más o menos honrado pero dime una cosa tú le encargarías tus negocios a alguien que es más o menos honrado no no yo necesito que sea fiable necesito que sea fiable entonces ¿qué significa que es fiable? pues quiere decir que yo me puedo apoyar en esa persona entonces la fiabilidad es realmente la joya social de la virtud y por eso dentro de una comunidad y la comunidad no solamente es la comunidad familia espiritual tú eres comunidad con tu novio con tu novia con tu papá con tu mamá con tus hermanos tú eres fiable en tu equipo de trabajo o sea esto le sirve a uno no solamente para llamémoslo así la parte religiosa esto te sirve para todo y recuerda tú eres fiable en lo que eres virtuoso y la virtud que tú no tienes la gente la detecta la gente la detecta la gente así con ese lenguaje informal que se utiliza hoy en Colombia oye figúrate que me dijo me dijo Pérez que que parece que va a funcionar lo de mi ascenso parece que sí parece que va a salir y le dice el otro ay hermano Pérez le dice lo que sea a cualquiera que quiere decir no es no es de fiar no es fiable por los por distintos motivos no es de fiar como no es de fiar como no es sincero no me puedo apoyar en él en el segundo libro los macabeos hay una comparación que aparece dos veces en la biblia pero no me acuerdo cuál es el otro lugar donde aparece hablando de las cosas que parecen fiables y no son de fiar dice refiriéndose a un cierto rey un rey con el que querían aliarse los judíos para ver si lograban la victoria y el profeta les dice no se fíen de él ese rey es como un bastón que se parte y te rompe la mano o sea tú imagínate un bastón que tú lo necesitas para apoyarte y de pronto se te parte y te entierra aquí eso es lo que lo que significa una persona con la que uno no puede contar uno no puede contar con esa persona porque no se sabe con qué va a salir la fiabilidad tiene tres frutos preciosos cuáles son ellos el primer fruto precioso ya lo dijimos es que me puedo apoyar me puedo apoyar en ese amigo si en esa virtud es de fiar es de fiar hay empresas que están tratando de abrir sucursales en otras ciudades entonces un diálogo que escuché una vez oye y qué hacemos voy a decir aquí una ciudad inventada qué hacemos con lo de Tunja y mire la respuesta que da el gerente general de esa empresa dice mire eso lo tiene Carlos Gómez nombre ficticio aquí eso lo tiene Carlos Gómez ese tipo saca eso adelante ese no se rinde dele tiempo que él lo saca adelante lo saca adelante quiere decir que tiene fortaleza tiene experticia son varias virtudes pero por lo pronto tiene fortaleza fíjate el lenguaje de confianza me puedo apoyar en Carlos Gómez porque él lo saca adelante ese hombre ese no se rinde ese mercado no es fácil hablando de ese supuesto mercado ese mercado no es fácil pero ese hombre lo saca adelante es decir la fiabilidad produce me puedo apoyar fíjense la importancia que esto tiene por ejemplo en un matrimonio en un matrimonio es indispensable eso porque es que el matrimonio es precisamente para apoyarse y no hay nada más hermoso que sentir una mujer casada yo me puedo apoyar mi marido para esto para esto para esto pues difícil que sea perfecto en todo ¿no? algún defecto tendrá el pobre hombre hay que compadecerse a los pobres maridos pero yo me puedo fiar de él en esto y en esto y que él sienta eso yo me puedo apoyar en ella en esto entonces lo primero que produce la fiabilidad es apoyo se puede construir lo segundo que produce la fiabilidad son resultados como el ejemplo de Carlos Gómez él saca eso adelante hay resultados eso se puede hacer y aquí la pregunta que uno tiene que hacerse es yo en qué cosas soy fiable o sea en qué cosas la gente puede apoyarse en mí en qué cosas ¿dónde está ese apoyo que realmente yo puedo dar ahora ninguno de nosotros tiene todas las virtudes eso también es cierto de nuevo acuérdate que hay una directora de orquesta que se llama la prudencia y la prudencia te va diciendo en qué tienes que crecer bueno la tercera característica que tiene la fiabilidad es que es virtud o mejor dicho es característica madre fundamental para los equipos ¿qué es un equipo? un equipo es un grupo de personas que son que son fiables cada uno en lo que hace y ese es el anhelo de toda empresa tener equipos así mire la gente que está en investigación y desarrollo son unos duros lo van a hacer bien tendremos innovaciones bien la parte comercial bien ellos se ponen la camiseta va a haber resultados la gerencia bien ese es un equipo la fiabilidad produce equipo la fiabilidad produce integración y un buen equipo es eso nosotros llevamos años y Dios está respondiendo nuestras oraciones sin duda llevamos años en familia espiritual pidiendo por eso cada vez queremos tener un consejo superior que es el grupo de directores de los ministerios un consejo superior cada vez mejor cada vez mejor lo cual significa que cada director de ministerio es de fiar en lo que está este está en doctrina y enseñanza él saca adelante ese equipo este o esta está en artes adelante con eso y que se dé la integración esa es la maravilla de la virtud desde el punto de vista social entonces uno tiene que preguntarse yo donde estoy dentro de toda esta explicación yo donde estoy en que se puede contar conmigo en que equipo yo puedo florecer una de las preguntas que siempre hacemos al terminar el SOA 3 una de las preguntas que siempre hacemos es donde te ves donde te ves tú porque nosotros no tenemos ofertas infinitas tenemos 12 ministerios y un equipo de 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 P y D ¿cómo es P y D? planeación ya se me olvidó la P no soy de fiar en eso planeación y desarrollo P y D entonces al terminar el SOA 3 se supone que tú has hecho un examen de cómo es allá cómo soy yo dónde entro con la idea de qué de ser de fiar así se construye equipo tal vez tú sientes yo no sé para qué sirvo no sé para qué vine a este mundo no sé qué hago aquí la vida no tiene sentido y eso empezó a sonar grave pues mira a medida que uno se va conociendo uno tiene que tener muy claro esto como dijo hermosamente un predicador un laico dijo Dios no hace basura así que no te trates mal claro que yo también conocí un amigo que decía yo sé que todos servimos para algo por ejemplo yo sirvo para indicar cómo no hay que hacer las cosas o como un gordote que trabajaba en un gimnasio le dicen ¿y usted qué trabaja? yo estoy en la parte comercial en la parte de fotografía usted para ese gimnasio sí claro yo soy el antes bueno ahí terminamos esa parte entonces vimos señales interiores que usted tiene que aprender a detectarlas y señales exteriores que todas tienen que ver con la palabra fiabilidad si usted es de fiar uno puede apoyarse en usted si usted es de fiar usted trae resultados si usted es de fiar usted puede hacer equipo nos estamos entendiendo por qué es tan importante este tema de las virtudes es que sin esto no hay comunidad y tenga presente que esto requiere complementariedad complementariedad es que se necesita decía San Pablo escribiéndole a una comunidad que nosotros somos como un cuerpo no podemos ser solo orejas ni solo nariz ni solo pies tenemos que aprender a complementarnos última parte el listado de las virtudes fundamentales y con eso terminamos porque ustedes tienen que hacer luego un trabajo con cada persona que les va a dirigir en algunas de estas virtudes domésticas y la idea entiendo yo Lina tú me corriges la idea es que todos tienen que pasar por todas estoy correcto todos tienen que pasar por todo o sea hay bastante trabajito que en mi pueblo llaman a eso ganes el almuerzo bueno terminamos ¿cuáles son las virtudes fundamentales? según estudia la Santa Madre Iglesia las virtudes fundamentales son siete de las cuales son tres y cuatro las tres teologales y las cuatro cardinales esas son las siete virtudes principales que son como el cimiento de todo lo demás yo ya he mencionado varias veces una de las virtudes cardinales que es la prudencia la prudencia es la directora de la orquesta la prudencia es la que en cada momento te va diciendo cuál es la mejor manera de obrar el cuándo el cómo el con quién el con qué eso es la prudencia la persona imprudente puede tener los mejores recursos y desperdiciarlos si usted si usted piensa en una empresa eso es muy triste pero si usted piensa en una familia eso es una tragedia es una tragedia es una auténtica tragedia un sacerdote que fue mi primer formador maestro de novicios él cuando les predicaba a los papás en las celebraciones de los bautismos les decía tengan presente que Dios les ha dado como un niño Dios a ustedes ustedes saben cómo trata uno el niño Dios en el pesebre cada niño cada niña que llega a un hogar con ese amor con que se le trata piense usted lo que Dios le ha dado y piense usted por ejemplo los tesoros que ya hay ahí por ejemplo la inmensa mayoría de los niños a menos que hayan sucedido cosas horribles que no vamos a mencionar aquí la inmensa mayoría de los niños tienen una capacidad de confianza y de cariño hacia sus papás que es una cosa lindísima y eso les surge como naturalmente ese es un capital precioso que usted tiene que está haciendo usted no que está haciendo su papá ni su esposa ni su esposo usted que está haciendo con ese capital entonces la prudencia le ayuda a administrar los capitales que usted tiene porque es que cada uno de nosotros tiene varios capitales el capital económico es importante pero si me permite casi que es el menos importante usted tiene un capital intelectual cuando yo veo por ejemplo a un joven en marihuana yo digo está desperdiciando su capital intelectual porque la marihuana destruye destruye coeficiente intelectual activamente destruye usted está acabando con su capital intelectual hay un capital social que usted tiene las personas que lo quieren que confían en usted hay un capital de talentos que usted tiene en el arte en el deporte en que se yo usted tiene un capital tremendo que está haciendo usted con ese capital hay un capital espiritual no es lo mismo nacer en un país musulmán en un país ateo o nacer en un país donde nuestros papás con errores o lo que sea pero nos han llevado por la fe ese es un capital la prudencia justicia esa es otra virtud humana fundamental la justicia consiste siempre se define como darle a cada uno lo que le pertenece cada uno lo suyo esa es la justicia y donde peca uno más en la justicia aquí en el pensamiento y aquí en las palabras donde uno más peca en la justicia es en el pensamiento y en las palabras uno habla injustamente de las personas fíjese cuántas veces el papa francisco nos ha regañado nos ha corregido cuidado con la murmuración porque la murmuración siempre es un pecado contra la justicia y los daños que produce son espantosos tenemos que ser muy breves tercera virtud humana fundamental la fortaleza la fortaleza es la coraza que pertene que protege todas las demás virtudes hay que escribir la fortaleza es muy grave no escribir la fortaleza hay que escribir la fortaleza ¿por qué? porque la fortaleza custodia las demás virtudes es el guardaespaldas de las demás virtudes cuando llega el momento difícil pero además la fortaleza es también la que da el impulso cuando se acaba eso que es muy bonito pero perdónenme es muy superficial y se llama motivación yo no soy ningún entusiasta de la motivación tal vez porque he sido docente ya por más de 30 años yo no soy entusiasta de la motivación porque hay muchas cosas que no van a funcionar con la motivación la primera vez que yo me di cuenta de esto fue cuando di un primer curso elemental curso una cosa muy elemental sobre griego bíblico y yo me di cuenta que mantener a la gente motivada listo y ahora vamos con esto y ahora vamos a aprender esto hay muchos temas que no son fascinantes y tratar de que la gente siempre esté fascinada y por eso yo me río de eso que aparecen tantos videos pedagógicos en inglés donde todo el tiempo están diciéndole a la gente it will be fun it will be fun como quien dice va a ser divertido va a ser divertido bueno hoy vamos a aprender que hay preposiciones que tienen al mismo tiempo servicio como acusativo y servicio como genitivo va a ser divertidísimo les prometo después de que tú lleves dos semanas enseñando griego bíblico nadie te va a creer que va a ser divertidísimo entonces si a mí me preguntan yo les digo definición de persona libre la que no depende de la motivación uy la persona libre no depende de la motivación porque la persona que depende de la motivación la van llevando como con una cadenita ahora me motiva esto ahora me gusta esto la persona libre está por encima de eso entonces la fortaleza es la custodia de las demás virtudes y luego tenemos el autodominio que es la cuarta virtud cardinal se llaman las cuatro virtudes que he mencionado hasta ahora prudencia justicia fortaleza y autodominio que tradicionalmente se ha llamado temperancia o templanza templanza que es templanza es que no te ganan los placeres que a ti no te gobiernan los placeres y cuáles son los tres principales placeres en la tradición siempre se mencionaban comida y sexo pero hoy hay que agregar un tercero comodidad hay gente que la comodidad le gana quiero estar cómodo y resulta que con comodidad nos domestican entonces el autodominio significa estar por encima de la comodidad de los placeres del gusto del paladar y de los placeres sexuales esa es el autodominio la templanza y luego tenemos las tres virtudes teologales que ameritan por supuesto un retiro en sí misma sumadas de un retiro la fe que es la fe es la respuesta que le damos a Dios que se ha revelado que se ha revelado públicamente a través de la santa iglesia y que se revela a cada uno de nosotros con las emociones del espíritu con la voz de la conciencia entonces la fe es respuesta la fe es mi respuesta a todo eso que Dios me ha mostrado número dos la esperanza que es la esperanza tengo una definición poco estándar pero que me fascina esperanza es la capacidad de ver a través de las dificultades con la luz de Dios esa definición creo que no la van a encontrar en ninguna parte pero me fascina ¿a qué llamamos esperanza? normalmente se define la esperanza como la capacidad de buscar y encaminarse esforzarse hacia un bien arduo pero posible me gusta más la otra definición esperanza es la capacidad de ver a través de las dificultades con la luz de Dios es entender que esto que estoy viviendo esto que es difícil esto que me desanima esto que me cansa no es la última palabra y voy allá a lo que está más allá de la dificultad claro con la luz y la fuerza de Dios esa es la esperanza hoy por ejemplo formar un hogar requiere muchísima virtud de la esperanza entrar a un convento consagrarse a Dios estamos teniendo una crisis vocacional muy fuerte en la iglesia pero es que no es solo crisis sacerdotal es crisis de matrimonios no quieren casarse la gente quiere noviazgos eternos y quieren seguirse sacando fotos toda la vida toda la vida entonces es aquí nuestra primera agarrada de mano aquí nuestro primer beso y siguen sacándose así fotos y fotos hasta que después es aquí mi primera arruga aquí mi segundo bastón les presento aquí con mi amorcito les presento nuestro geriátrico la gente no quiere casarse no quieren casarse no quieren ser religiosas no quieren consagrarse ¿por qué? porque se murió la virtud de la esperanza el Papa Benedicto lo denunció clarísimamente tenemos una crisis brutal en la esperanza el documento del Papa Benedicto donde habla de esto y mucho más se llama salvados en la esperanza que en latín se dice spe salvi y la caridad la caridad ¿qué es? ah pues uno dice la caridad es el amor pero la mejor definición que conozco es la caridad es la voluntad perpetua de buscar el bien del otro voluntad perpetua de buscar el bien del otro o sea que en católico la caridad no se define simplemente por los sentimientos siento algo tan especial siento algo es realmente indescriptible entonces me encontré un meme chistosísimo con el que voy a terminar dice si tú abrazas a tu amada y ella tiembla si la acercas y sientes el fuego en su corazón si le das un beso y sus labios arden apártate es dengue entonces entonces el amor el amor termino el amor es mucho más que un sentimiento fue que dijimos la voluntad que eso muchas gracias si hubo alguien que copió no todos copiaron ni aquí yo luego paso revisando cuadernos a ver que se escribió la voluntad perpetua de buscar el bien del otro y fíjate que como está dada esa definición esa definición nos está indicando que no es solamente el momento en el que yo siento cosas yo siento algo maravilloso por ese hombre es el hombre de mi vida dice esa mujer enamorada pero otro día ella se despierta y dice ¿y ese tipo que hace aquí? entonces no se puede uno fiar solo de los sentimientos es la voluntad perpetua de buscar el bien del otro perpetua es la versión más fuerte también se dice voluntad perseverante o voluntad ¿no? sí entonces esa es esa es la caridad bueno pues esto es lo que quería compartirles el camino de la virtud el camino que nos han mostrado los santos el camino que lo han vivido ellos y que logra la virtud que seamos fiables que hagas las cosas bien que se pueda contar contigo y que puedas entrar con otros en un camino gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo y al Hijo 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 y al Hijo